ay 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 qué pasa para la mesa revienta el rey estamos en digital como es un editor en copy panels y hoy avanzamos un poquito más y nos vamos a la consola vertical derecha y vamos a hablar de bueno unas cosas que ya conocemos pero seguro que hay una que no sabíais seguro siempre tenga algo nuevo que aprendamos no tras consola vertical derecha evidentemente la derecha estáis más que acostumbrados a el hook seguro windfall el hook que hace el hook bueno pues es bastante fácil baja y mete el gancho trabaja y sube meter no mete ningún lado vale el descenso la bajada con un máximo de tres segundos y en la recuperación un máximo de 6 una subida pero por ejemplo algo que nos interesa por ejemplo vale en el f18 a y ve a los modelos a y ve recordar que somos un c con el bajado por lo visto se cortaba la transmisión de combustible de las salas o exteriores no sé creo que algo así suena y entonces una manera que haya que se pueda hacer para ganar otra vez ese combustible y poder usarlo es tan simple como sacar el breaker de bajar el hook está por ahí por la derecha creo y subir la palanca entonces el gancho se queda abajo que no permite que se comunique pero falseamos al sistema decimos que está arriba que sigue pasando combustible y porque esto de pasar combustible o no porque lo mismo hemos tenido algún incendio para entonces el momento que tenemos un incendio motor una de las cosas que así que nos pide para todos los f18 es que bajemos el gancho rápidamente se entiende por si no no por si nos vaya a hacer falta que seguramente sí porque las pistas en dcs no pero la gran mayoría de las pistas tiene algún sistema de frenado de aviones ya sea un gancho para los aviones que tengan gancho o una barrera una red entonces bueno que bajemos el hook el gancho lo más rápido posible en el momento que detectemos un incendio un motor para evitar que se queme no sé que el cable que se que podría hacer que el sistema se quedara inusable y se quedase el gancho arriba y después ya no puedo aterrizar el portaviones así que ya sabéis si usar un pepinazo y desentendió en un motor un bajar gancho apagar el fuego y ya continuáis toda la vida para antes y con el gancho abajo vale y luego aquí el landing tenéis pues básicamente lo que tenéis que comprobar antes de hacer un landing y luego pues tenemos windfall que nos dice pull to release pull to release y push to lock pues como se hace el pull con la rueda de ratón vale en el momento que está release yo puedo mover la palanquita y cuando no está el lock pues no puedo mover con los click vale pues la saco con la rueda, esperad, recordad que es abrirlas y una vez que se quedan abiertas pues aseguramos y en hold pues es mantener la postura de la que tengamos y ahí se aseguramos y en fold no nos permite asegurar porque fold prácticamente las dobla hasta el infinito, que sería hasta aquí, que quieres dejarla en una posición intermedia por algún extraño motivo, vale por lo mismo yo que sé, hay un árbol ahí que te estorba y dices pues voy a doblar un poco las alas y lo voy a dejar en hold y las asegurar en hold, vale entonces puedes asegurar en spread o una vez que has terminado spread volver a hold y asegurar en hold, por ejemplo, eso ya tu procedimiento te lo irá, pero bueno lo que nos interesa también en este panel y creo que vais a aprender, va a ser el AV cool, vale, AV que hace referencia a refrigeración del sistema, vale, lo tenemos en normal que es básicamente pues se sangra aire del motor, se refrigeriza, se no se que tal, se mete aire a las vallas de aviónica, entonces se refrigeriza, perfecto, vale, pero si lo pasamos a emergencia, que veis que como no tengo necesidad, vuelve hacia abajo, lo que va a hacer va a ser el el mission computer A, que sería alguno entiendo, y el left generator, el genador izquierdo, no sé qué, vamos por la izquierda todo, esas dos cosas van a ser refrigeradas por aire de impacto, vale, entonces va a tomar aire del exterior directamente y va a usarlo para refrigerarlo y luego el resto se va a seguir refrigerando por las vallas de aviónica, quiero entender con ese aire de impacto, porque si no tú miras como refrigerar en emergencia algo que te ha fallado, pero bueno pero bueno, la cuestión, que una vez que lo pones en emergencia y arreglas la emergencia, porque es que se van para los motores, voy a poner esto en emergencia y después las reglas y lo pones en normal, no va a ponerse nunca normal, o sea, una vez que se usa emergencia siempre nos vamos a quedar refrigerando en emergencia, vale, así que a ver, que no es un gran delito refrigerar en emergencia, sabes, pero bueno que sepáis que no vuelves a funcionamiento normal y se va a quedar siempre en emergencia cogiendo aire de impacto, vale, aire de impacto que sabéis que como el aire impacta contra ti o tú contra él, como queréis verlo, pues tú que te mueves, pues ese aire te lo absorbes y lo aprovechas para refrigerar, vale, que está fresquito, sobre todo si está volando en Ángeles 40 ahí hace un frío de carajo, vale así que ahí sí que el cuervo vuela abajo, algo así, hay un refrán por ahí raro y luego ya que estamos en este panel y no hay nada más, pues tenéis aquí las luces de caución de cosas que pasan ves ahí se ve Jintai, hay luces, otras que no tienen luz Bruno 165407, ese Bruno realmente cada avión debería tener su chapita distinta en DCS creo que vamos todos con Bruno 165407, realmente esa chapa debería cambiar y según que avión seas, si eres un F-18 español, el C-15-12, pues te pondrá C-15-12 si eres el C-15-27, pues te lo saca, es la identificación de quién eres, por si se te olvida, sabes y luego pues aquí tenemos otro Pulse to Test, vale, de, para activar el test, de, evidentemente, de la altura y le podemos poner ahí, pues una marca del Warning, vale así que bueno chicos, buen panel y espero, supongo que el AV Cool, pues no sabríais el dato de que no se puede poner normal nunca más, pero ahí estarías chicos así que espero que hayáis aprendido algo, como siempre digo, suscribiros, dadas y si queréis entregar, comentar, compartir, chao chao no olvides suscribirte, darle a like, activar la campanita, no entrar en pérdida, hidratarte, comer fruta y sobre todo, ser feliz de comer